hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunas piezas que nos mandaron el amigo richard collector y cristian ayala que los agradezco muchísimo me mandaron algunos carritos que si los quería hacer custom yo decidiera si los quería usar para el custom nos mandaron también llantas nos mandaron es de un caído hack mi primer caído house el amigo cristian me hizo el paro que pudiera conseguir el buchito del rlc se pasó de lanza y ahí les dejo para que miren todo el vídeo hasta el final i control you just as in a game but don't try to fight me back you can't break me try it and you shall i'm back caboo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!